Más de reggaetón ponemos y nos vamos a donde no podamos Más de reggaetón ponemos y nos vamos a donde no podamos Más de reggaetón ponemos y nos vamos a donde no podamos Más de reggaetón ponemos y nos vamos a donde no podamos Más de reggaetón ponemos y nos vamos a donde no podamos Más de reggaetón ponemos y nos vamos a donde no podamos que nos vaya mal, estoy a poder asar tenemos justo pendiente por repasar esto era un poco más difícil de reemplazar no sé si te convenza nos damos un rocecito por Provenza y si la cosa se pone tensa en mi cama la recompensa o viceversa, ¿por qué lo piensas? pasamos por el barrio por y ponle la cola pa' que se disuelva la química todavía se conserva y yo te lo tengo rico para que vuelva aunque mañana me voy aprovechame que aquí estoy puerta pa' ti por eso te escribí baby, ¿qué más? hace rato que no sé nada de ti te hago con alguien pero ya estoy free puesta pa' revivir viejo tiempo no salgo hace tiempo tú dime dónde estás que hace rato que no sé nada de ti te hago con alguien pero no sé puesta pa' revivir viejo tiempo no salgo hace tiempo no sé nada de ti pero no sé nada de ti no sé nada de ti si te hago con alguien no sé nada de ti existen